Desde que era un niño me encantaba el fútbol, pero si había algo que me gustaba especialmente de este deporte era el mundial. Siempre soñé con que algún día pudiéramos ver a la selección de nuestro país, España, ganar la Copa del Mundo. Sin duda, para mí, ese sería un sueño hecho realidad. Qué sorpresa la mía cuando en 2010 un grupo de bajitos que jugaban de maravilla nos regalaron nuestra primera estrella haciéndonos campeones en Sudáfrica. Ahora, casi 10 años después, sigo recordando con emoción todos esos momentos. El pulpo Paul, las bubucelas, el huaca huaca, los goles de Villa, el cabezazo de Puyol, el beso de Iker a Sara y, sobre todo, el golazo de Iniesta. Por eso, no he podido evitarlo y he creado este libro ilustrado que cuenta con dibujos cómo ganamos ese mundial de 2010. Una historia que nunca olvidaremos y que siempre contaremos. De padres a hijos y de abuelos a nietos. 2010, nuestro primer mundial.